Bueno, Coco, ¿hoy quieres ser el protagonista? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar? Está un poquito nervioso porque hace calor y bueno, pues está viendo las cámaras tal y él está un poquito preocupado. Pero no, él es tranquilo y relajado. Bueno, pues tiene tres meses y medio. Es todavía un cachorro. Cuéntanos su historia. ¿Por qué está aquí con nosotros? Bueno, pues Coco es un cachorro, como tú bien dices, de tres meses y medio, que pertenece a la protectora Canaán, que está ya desparasitado, está chipado, vacunado, en fin, con todo su papel en regla. Y bueno, pues Coco apareció aquí en Lorca, apareció abandonado en las calles de Lorca. Alguien llamó a policía local o protección civil y lo recogieron. Concretamente Coco lo recogió protección civil y bueno, pues el protocolo que ellos tienen es de avisar a Cereco, que es la empresa que se lleva a los perros aquí en Lorca, los perros de la calle. Y que bueno, pues nos enteramos de que estaba allí, nos avisaron y la protectora le buscó una casa de acogida y lo sacó de allí antes que llegara a Cereco. Y bueno, pues está en una casa de acogida esperando adopción. Ahora mismo busca una familia que lo quiera y que lo pueda tener y darle cariño durante toda su vida. Porque creo que Coco se lo merece, ¿verdad? Claro, hace un momento cuando le has cogido y le has empezado a acariciarle y me ha mirado como diciendo, ahora sí, que estoy yo tranquilo. Esto es lo que me gusta, que me mimen, que me cuiden. Recomendaciones, Ángel, para todo el que nos esté viendo que tenga mascotas, para estas temperaturas y esta fecha en la que nos toca disfrutar también, descansar, pero muy pendientes de ellos porque hay plagas, hay cositas que pueden resultar peligrosas. Bueno, recomendaciones no más que las que hemos estado durante todo el año, pero sí quizás hacer un poco de inciso en que ahora que nos vamos de vacaciones, en que bueno, que nos tenemos que llevar a nuestra mascota, que es uno más de nuestra familia, que él también merece ir de vacaciones con nosotros. Y que bueno, si nos vamos fuera y que no nos lo podemos llevar, aquí en Lorca hay hoteles de animales, hay residencias donde se puede dejar el animal tranquilamente por un módico precio hasta que volvamos de vacaciones y cuando volvamos lo tendremos ahí esperándonos con toda la alegría del mundo. Y bueno, también decir que sobre todo hay que tener cuidado en los coches, no dejar nuestra mascota en el coche dos minutos, porque entro que son dos minutos, dos minutos con estos calores que hacen un animal de estos encerrados en un coche, es lo suficiente para que cuando salgamos nos llevemos el disgusto de nuestra vida, el perro se haya muerto asfixiado en tan poco tiempo porque la temperatura que se alcanza ahora mismo dentro de un vehículo es tremenda. Entonces, si nos bajamos, lo bajamos, que los tengamos a la sombra siempre y bueno, que los respetemos como ellos se merecen. Y el agua, por favor, limpiarla a menudo para los que tienen mascotas en la calle, que como hacemos para nosotros, no nos beberíamos esa agua, ¿verdad? Y dejada todo el día, 24 horas al sol, sino que lo limpiaríamos y lo tendríamos perfecto para usar, pues para ellos también. Claro, dice el refrán, lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie, no lo quieras tampoco para tu perro, para tu gato o para tu pájaro. Ponerle un recipiente con agua fresca, con agua limpia, que luego por ahí se ven algunos recipientes que están ya un poco verdes porque nos descuidamos un poco y bueno, a ellos también les gusta cuando van a beber agua, tener su agua limpia, tener su cacharro de la comida limpio y estar en perfectas condiciones, desparasitados, no tener bichos y bueno, es uno más de la familia. Lo que queramos para nuestro hijo, lo que queramos para nuestro hermano, lo tenemos que querer para él, ni más ni menos.